Loprino, inmensidad de beber, Loprino, inmensidad de beber, Loprino, Loprino, Vierte al momento el silencio, Loprino, inmensidad de beber, Loprino, inmensidad de beber, Tener la verdad suerte, Es al amor. Está grande el consuelo, Que desde el día no sientes, Que duren mis anhelos atentamente. En amor. La arena, alfombra de mis pasos, la arena, alfombra de mis pasos, la arena La arena, mi esperanza alivia, mi pena, mi esperanza alivia, mi pena Tiempo detente, es tan grande el consuelo, que mi alma siente, que dure mis anhelos eternamente